Y fue un baldazo de agua fría. Victoria de Torino 2 a 0, compartimos el informe especial desde Europa para Revolución Deportiva de Jonathan Fabián. Bienvenidos al Olímpico de Roma. Feliz Año Nuevo, empieza el fútbol para bien Europa. Feliz Año Nuevo, empieza el fútbol para bien Europa. Feliz Año Nuevo, empieza el fútbol para bien Europa. Claridad en el juego, un baldazo de agua fría en el frío de los Olímpicos de Roma. Una jugada de VAR, a ver qué define. VAR. Una jugada del área de la Roma. A ver, aquí cerramos el VAR y va. Penal para el Torino. Bueno, hubo sorpresa en el Estadio Olímpico de Roma, Torino. Torino venció al local 2 a 0. Y bueno, sorpresa porque la Roma está cuarta, mantiene la cuarta posición, pero no logra acercarse al Alasio, que tiene 39 puntos. Se queda con 35, ni tampoco a las primeras posiciones, que son del Inter y la Juve con 42. Y Torino, con esta victoria, queda con 24 puntos en la novena posición. Y así, los de Massarri se van haciendo una sorpresa en esta jornada, porque la verdad que se esperaba que la Roma venza a Torino acá en el Estadio Olímpico de Roma. Y así llegaba mejor al partido de la semana próxima, que va a ser uno de los partidos más importantes de Italia, que va a ser Roma con la Juve. Pero bueno, se van con el frío, con una ciudad que hace menos de 5 grados, hasta ahora cuando son llegando a las 11 de la noche, desde el Estadio Olímpico de Roma. Perdió el local, perdió el equipo de Pablo Fonseca, perdió el equipo de Diego Perotti. Y lo vivimos con una nueva presencia de la revolución deportiva bajo el frío europeo. Fuerte abrazo de hoy. Bueno, lo cierto es que, además de lo que fue esta derrota de la Roma, ganó la Juve 4 a 0, con tres goles de Cristiano Ronaldo. Acaba de ganar el Inter 3 a 1, así que ambos se mantienen en la punta. Un gol de Lautaro, otro de Romero Lukaku. Al Napoli. Al Napoli, ganó 2 a 0, 2 a 1 y terminó 3 a 1. Así que ambos se mantienen en lo que es la punta de la Serie A. Muy...